¡Suscríbete al canal! Y segundo de una gente que se hace mucho de notar en redes sociales, sobre todo en tema frikis, son una masa social enorme de fans. Además es que supongo que es un poco por el tema de que son, aparte de muchos, a Estados Unidos les viene mucho eso con más facilidad que a otros sitios. Es que en Latinoamérica me parece que, lo que es Latinoamérica, me refiero más al sur, no Centroamérica o América del Norte, Les llega, creo más, el material de este tipo, creo que llega más parecido. Más fácilmente. ¿Te acuerdas cuando Batman venía aquí a España con traducción mexicana? Debit. Debit Comics. Debit Comics. Una vez que visite, en todas tiendecitas así y tal, tenían un montón de máscaras estas de luchadores de la lucha libreza mexicana y tal, que es como la WWW, muy rey misterio y todo. Sí, lo has visto, he visto algo de lucha mexicana y me gusta. Y a la par, todas las máscaras de superhéroes, todas, hasta de puto Hulk, que es la lucha. Son muy apasionados ahí en cuanto a sus aficiones. Pues un abrazo a todos los suscriptores mexicanos, a los españoles evidentemente, a cualquier latinoamericano y si hay algún ángolo sajón, pues no sé si están entendiendo algo. Fuck me, fuck me, man. Vamos a hablar de Star Wars porque tenemos liete del cópete. A ver, ¿no es lio? Bueno, sí, es lio. Hombre, tiene una puta guerra interna. Otra vez. Vamos. Ya, bueno, pero es que ya es normal. Y yo que me alegro, literalmente yo que me alegro. Oye, venga, y siento por de es. Así es. A ver, la situación es esta. Disney tiene un presidente, un CEO, que es Bob Iger, ya lo hemos mencionado muchas veces. Es un tío que además... Muchos queríamos que se jubilaba en nada. Es que está para jubilarse ya. Sí, pero al ritmo que va, no. O sea, es un tío que tiene mucha experiencia, mucha edad, mucho... Sí, pero no se tira la toalla. Sí, pero está sirviendo de apagafogos a muchas cosas. Se acerca de la moche. Y no sé de la muerte. No, a ver, está lejos de la moche, pero ya va siendo hora de que... De que se muache. De que se cuelgue la toallita. Y de que se cuelgue la toallita. El caso es que Bob Iger está muy disgustado por dos cosas. Con Kathleen Kennedy, la presidenta de Lucasfilm. La primera es el tema de Hanzuolo. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué no han hecho ni siquiera autocrítica? ¿Por qué no ha habido una... Digamos lo que dijimos el otro día. ¿No ha habido alguien que haya salido y ha dicho, pues mira, nos hemos equivocado? La hemos cagado. No hemos hecho una buena promoción. La hemos cagado a Boer. No publicitando, no hablando de lo que estaba pasando. Quizás nuestra arrogancia con respecto a que tenemos razón siempre no es lo adecuado. Una cosa que es algo que se vende al público. Y decirle que está equivocado no es la idea. El Kiev content este de Lucasfilm. Sí. De Chez o Kiev. El Kiev es una ciudad rusa. La cual dirá. Pero no un canino. Él dijo que llegó a plantear incluso la posibilidad de que al haber muchos estrenos seguidos, la gente priorizaba su dinero y no había ido a ver la gente Han Solo porque no había tanto y no para todas. Cosa que me parece una puta aberración de declaración, sinceramente. Porque es llegar a plantear la posibilidad de que no todo el mundo puede ir al cine y otros prefieren otras películas. Pues primero no las traes ahí. Segundo no chaques al público. Y no es la culpa del público. El público elige lo que le llama la atención. Han Solo no le llamó la atención. No es culpa de que no haya dinero. Es culpa de que no quiso ir a verla. En fin. El caso es que Bob Iger culpa a Kennedy de esto. Y de que la marca Star Wars haya sido manchada por el tema de los despidos, muchas veces llegando a ser irreferentes. Cambios y de las salidas y entradas de gente sin aviso por problemas creativos. Habéis podido leer agua. Habéis visto el retorno de una persona que había salido por diferencias relativas como JJ, por tener que volver otra vez a él. Todos estos vídeos que están dejando Star Wars como lo que todo el mundo vemos desde fuera. Ha habido muchas declaraciones de gente de Hollywood, personalidades de Hollywood, con influencia en el sector y demás, que han reconocido que hay muchos directores que no querrían asociarse directamente a la marca de Star Wars porque no sabes si tu trabajo, si tu puesto de trabajo va a ser respetado. Entonces esa mancha, no solo el puesto de trabajo, tu capacidad, tu forma de trabajar, si se pone duda. Todo. O sea, si tú entres en esa marca Star Wars como hizo Colin Trevorrow, con una idea, con desarrollo, con algo que le habían vendido, con JJ Abrams, con Ryan Johnson, todos en una línea y de repente te dicen, no, bueno, todo lo que hemos hecho, no es así. Vale. Bueno, ahí tiene que ser así como decimos ahora y hace de repente, pero o sea, no me contratasteis para esto, yo no estoy aquí para esto. Es normal, es lógico que abandone por diferencia de creativas o como quieras llamarlo, es lógico, es una falta de respeto al lado de su trabajo como tienes. Y luego llamar a la línea y decirle, oye, que vale, no tenemos tres años para después de Star Wars que querías, pero tenemos que, tienes que hacernos una. Ahora, es que resulta que no hay nada más, es que nadie acepta con esta historia todo esto, ni con esta forma de ser funcionar y tú como está con nosotros. Bueno, el caso es que Kathleen Kennedy, al ser... para mí, empleada de Bob Iger, literalmente, porque Disney es la que manda, sobre Lucasfilm, aunque Lucasfilm tenga su independencia, el que manda es papá, el que manda es papá y Bob Iger es papá. Entonces, quiere cargarse a Kathleen Kennedy y le ha llegado a ofrecer el puesto de presidente de Lucasfilm a un montón de gente del estudio de Lucasfilm y al mismísimo JJ Abrams. Todos ellos lo han rechazado diciendo que eran fieles a Kathleen Kennedy. Es decir, hay dos bandos en esta lucha, que es Disney y la gente de Lucasfilm. El primer bando es que tenemos que Kathleen Kennedy lleva toda la vida allí. Sí. Segundo, y algo muy importante, no es solamente es que ha trabajado y ha estado con Lucas, nos acordamos que lleva muchos años en el negocio que llevan, que su actitud o su forma de trabajar ahora que tenía la todopoderosa Disney detrás, pues ha cambiado mucho. ¿Te imaginas que contrataron a Lucas? Las putas risas que podían caer. Pues igual nos encontrábamos cualquier burrada que se le ocurriera, pero lo que él dice, los fans lo odiarían, pero sería algo nuevo. Sería muy gracioso. Después de todo lo que está montado, está trabajando, joder, he conseguido una peli chiquitita como Gremlins, y es cierta, tuviera la fama que tiene ahora. Yo creo, viene mucho trabajo de pasta de esto. De verdad te lo digo, yo creo, y si fuera Bob Iger lo intentaría, si fuera Bob Iger yo lo intentaría, ¿vale? Porque me parece la opción más lógica, yo intentaría que Lorenz Kasdan fuera presidente de Lucasfilm. Yo, yo. Otra cosa es que Lorenz Kasdan también sea uno de los que hayan tanteado ya y haya dicho que estaba en favor de Kathleen Kennedy. Yo creo que Kasdan estaría en favor de Kennedy porque viene de toda la vida de estar con ese trabajo. Y sobre todo porque ha respetado siempre todo eso, incluso recordemos que Kasdan me ha estado de segunda vida. En la primera trilogía de todas, Kasdan estaba ahí. O sea, lleva toda la vida con Star Wars, ha mamado, ha hecho, ha creado una parte de su universo. El problema que puedes tener es que, a ver si después de ver como han maltratado Han Solo, que además está maltratada, pero a todos los niveles, hablamos de que la misma promoción que se ha hecho a nivel de Lucasfilm, de Han Solo fue mínima. De dejadez absoluta. La colocación de fechas, horrible. Sí, sí, sí. O sea, le han hecho casi en la cama a la película que él escribió con su hijo. Que estamos hablando de una película que quieras, pues decir, familiar. Yo adquiero que alerto es un nivel de inoperancia por parte de Lucasfilm, que es extremo. O sea, desde luego, Kathleen Kennedy tendría que hacer algo para intentar... Ya se dijo que en septiembre se largaba. Yo creo que no se va a marchar. Y la mayor parte de los fans, de repente, estaban ilusionados. Yo creo que no se va a marchar. O sea, si todo el estudio de Lucasfilm, como parece ser el caso, la va a defender, la guerra está servida. O sea, si Bob Iger quiere echarla. Pero la guerra no está servida. La guerra no está servida. Bob Iger va a decir, toma, esto es tu contrato, ¿verdad? Aquí, para echarte tengo que pagarte tanto. Ya, ya, pero a quién colocas. Ya colocas a alguien. Pero es que el problema es que no hay guerra. Si hay guerra, quieren que se vaya. Esto es como un partido entre, yo qué sé, Alemania y una selección, yo qué sé, Papúa Nueva Guinea. Alemania puede dejar jugar a Papúa Nueva Guinea, pero como le dé la puta gana, lo destroza. Lo destroza. Y esto, verdad, el poder lo tiene Bob Iger, la pelota está en su campo. No hay guerra. La única respuesta es que Kathleen Kennedy acepte y ordene su casa. ¿Y la limpia? Porque tienes mierda, pero vamos. El problema de eso es que hablamos de que tenga que hacer una limpieza porque está contento con Kevin Feige porque tiene una cosa que, incluso la cosa más pequeña de Marvel, la promociona, la mueve, le mete todo. Incluso intentando que cualquier cosa que nos traguemos se aprese. Mira, mañana vamos a hacer un vídeo sobre Marvel, un montón de cosas que han salido y entenderéis el ejemplo. Yosef Kassel, a propósito, que si se llama si uno de los suscriptores, esto está más, tienes más puestos, Yosef, no sé si es a propósito. Yosef. Nos dirá que, venga, que estamos aquí pagados por Warner. Ah, otro. Como veamos que otros nos han dicho que como nos pica que el DC Universe no funcione. Hombre, a mí me jode porque me gustaría ver que todas películas funcionen, de superhéroes, pero bueno. Ah, y que también, el mismo creo que Kassel fue, dijo que desde que empezamos. Un alimento. Desde su edad de invierno no hacen nada decente, está Black Panther, pasable, no tan buena, infinito. A mí, a mí, igual ya, se ha dado un aufe, un huevo, ¿eh? Cuando digo un huevo es que le puse un huevo. Eso, te repito lo mismo, yo no le puedo diría tanto, y repito lo mismo dije en la película, que es que esos James Gunn, no se ha olvidado. Bueno, pero es que es un mundo aparte. Pero te lo digo porque esta gente muchas veces se olvida y solo se centra en lo malo. Que salimos un poco, ya no decepcionados, pero un poco fríos de Vengador Infinity War, no nos lo pasan. Que fuéramos de los pocos canales que no estuvimos comiendo los huevos a Black Panther, porque a mí Black Panther me pareció una pérdida de tiempo, a ti ni Funifá, te gustó... Ah, está bien, está bien, pero no me parece el... Oh, Dios mío, es que la vi y dije... Pero esa gente se olvida, esa gente se olvida, por ejemplo, de que a ti no te gustó nada Thor Ragnarok, pero a mí sí, hay un vídeo en el que yo lo explico. Me sigue pareciendo totalmente ridícula, me parece un personaje de perdido, estropeado, me parece una acumulación de gags tontos, o sea, es una película... Hay más gente que se olvida de que metimos una cera en 2016 ADC, que vamos, que no... Thor Ragnarok, para que lo entiendas, me parece equivalente a... Tú sabes aquellas películas que hacía de que hizo Michael J. Fox con... De compañero de un policía y de un actor, así de mala me parece. O sea, el equipo era ese nivel, porque eso es lo que me parece. Hulk Master son esas body movies malas de los 80, de los 90... Esas body movies horribles. Vaya dos policías, los otros dos, que eran dos chorradas. Todas la gente se olvida, se olvida, se olvida de las cosas buenas que decimos y siempre se centra en lo malo. Igual que la gente que dice que, bueno, dijo que en su día cobrábamos de Marvel, de Disney, porque no nos gustaba Superman, no nos gustó Escuadrón Suicida, sin embargo, ¿dónde estaban todos aquellos? Yo salí entretenido y no la suspendo, ¿eh? No la he suspendido nunca, porque me parece que tiene más posibilidades de las que realmente le vimos. Pero, ¿y dónde está toda esa gente que cuando yo dije que Wondrowman, y lo sigo pensando, es la segunda, para mí, ¿eh? No para J, para mí es la segunda mejor película de la historia de superhéroes. Y que yo salí contentísimo de la vida de la justicia. ¿Esa gente dónde está en ese momento? ¿En qué puta cueva se está escondiendo ahora mismo? Pues... Está con champaoli en esa cueva. Ahora están diciéndote que eres un hater de Marvel y cuando eras un hater de DC, eras un fanboy de Marvel. Ah, mira, pues... No lo entiendes. Pues por eso, yo creo que lo que estamos hablando es de la estructura de Star Wars, de Lucasfilm y todo esto. No estamos diciendo que odiemos Star Wars, que sea una mierda y que haya que destruirlo. Lo digo antes, porque probablemente ahora dirán, es que ya me está pagando DC, diré yo. Bien, cojón, por hablar de que Lucasfilm está... Está a un nivel de desorden tan brutal... Pero yo equiparo esto al caso de Warner. O sea, equiparo esto al caso de Warner. Una situación provocada, evidentemente, por un mal resultado de taquilla, agravado a su vez por todas las críticas enfurecidas del tema del episodio 8. Que podría... Mira, podríamos emular Batman Superman con el episodio 8. Una película divisiva que gana mucha taquilla, ¿vale? Pero que a pesar de ello provoca un cisma en el fan. Y Han Solo con la Liga de la Justicia, fuera de sí, o sea, una película, una producción horrible, costosa, con un muy mal resultado de taquilla... Con un par de dos grupos de directos, en caso de Hans Wolfgang II, con Yuno. ¿Y la catarsis? Unido, ¿cómo he hecho el cambio? Pues en DC eso significó la destrucción completa del universo DC planeado y la catarsis y la reconstrucción a manos de ninguno de los anteriores responsables. No, Walter Hamada ha pillado, el nuevo, ha pillado y ya está. Con todavía de Merit, ya ahí están los dos. Sí, lo primero que vieron es cuando estaba... El puto de eso, le decían, vamos a acabar lo que está empezado, porque acabarlo, le hace legada a justicia. Y vamos a empezar con lo que tenemos nuevo. ¿Cómo va Aquaman? Sí, cómo va a ser. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo empezamos cuando va a ser? ¿Van bien? ¿Cómo va Wonder Woman? ¿Sigue la misma? ¿Va bien? Bien, pues lo que está, se mantiene. Y vamos a por lo demás. Árricum, cual. Y para mí es el mismo caso, quizá con menor resonancia pública, porque en Warner le gusta montar circo mediático, mientras que en Star Wars siempre que sale algún rumor, salen a desmentirlo, a pesar de que pueda ser verdad, salen a desmentirlo. De hecho, ha habido muchos rumores, muchas veces les decía algo y salen a un rumor, es un rumor que lo han desmentido. Y a los dos días, pasamos, era verdad y decías, joder, pues va a ser un rumor. Entonces, para mí es el mismo caso, para mí es un caso de un desequilibrio interno a nivel empresarial, a nivel de estudio. A nivel directivo. Claro, a nivel de estudio. A nivel directivo, no a nivel artístico creativo. Y si rodaron cabezas en Warner, no se extrañe que en Lucasfilm empiecen a rodar cabezas como las cosas, no se enderecen. Y las primeras cabezas que van a rodar probablemente, yo lo digo, va a ser, vamos a ver caer la trilogía de Rian Johnson. Yo creo que esa trilogía va a caer porque anunciar algo tan gordo de golpe, y viendo cómo Rian Johnson y sus ideas de estos tan tanto al fandom de Star Wars, yo creo que no le van a permitir, al menos no sin cierto nivel de supervisión. O, si le dejan, sea una trilogía que no tendrá nada que ver con lo hecho, que sea 100% nuevo dentro del universo. Esa es la idea. Sí. Pero que no tenga ningún tipo de relación, ni destruya canon, ni pueda ofender a nadie. No lo sé, tío. Yo creo que a ver, es que como Rian Johnson cojo diga, una trilogía dice, bueno, pues a los Jedi resulta que todos llevan sables lila, y uno de ellos se enfrentan con los demás por llevarlo verde. Este que puta mierda de argumento, tío. No sé, a ver, pues yo en mis tiempos, con el principio del canon, la discusión de que ya no, todos los siglos llevan rojo y diciendo por qué. Y luego empezaron a llegar los cómics, las novelas, y decías, te lo están diciendo, el color del sable, lo da el usuario, normalmente el Crystal Kyber, que lleva, o el usuario, que puede cambiar el color. Ha habido, llegáis con sables rojos, pero al final, como los Sith llevaban, muchos de ellos rojos, pues los cambiaban por no quedaba bien. Pero no, porque me les gustaron. Porque era su equipación. El amarillo se consideraba un color que estaba pachín pachán, porque se van a bombar indistintamente. Y estaba igual. Es así de simple. Y los más puros son los blancos y azules, pues sí, pero por ideas preconcebidas, no, porque forzante tengo que llevarlo. De hecho, cualquier, el verde que es indecional, el verde se pasa en medio, el amarillo, y es así, no. O sea, a ver, el sable de Meisbindu, ¿sabes por qué es violeta? Yo nunca lo he sabido. Porque Samuel Leakson dijo que quería ese color de sable. ¡Au! Ah, pensaba que decías dentro del... No, no, dentro del canon. ¿Del canon? No, Meisbindu desativa ese color, porque el actor quería ese color. Punto. O sea, ¿qué explicación quieres? No hay más. Y yo voy a llevarlo rojo a topos verdes, pues que habrá hecho Lucas. Para el rojo a topos verdes. Ojalá, tío. O sea, voy a hacer eso si originalmente. ¿Verdad que sí? Sería guapísimo. Sería rojo y negro, sería chulo también, ¿eh? O sea, rayándose la... Sí, sería... Bueno, a ver si... Cuidar débil. Si, la espada, por ejemplo, de Kylo, ya sabemos que es como fuego y vibra y todo esto, por su plasma mal hecha. A ver, señores, de esta nos apunten. Bueno, esa es la situación actual en Lucasfilm. Nosotros la vamos a ver como espectadores más. Las comentaremos aquí en el canal. Y mientras tanto, pues, vamos a esperar cambios. A mí, la verdad, creo que es el momento de cambiar algo. En su día lo dijimos con Warner y creo que las cosas, para bien o para mal, al menos van a cambiar. Y creo que con Star Wars también es necesario. En el aspecto de cancelar la trilogía de Rian Johnson, que es una teoría que comparten tanto J como Larry, yo no estoy tan seguro. Pero sí que yo especulo con que Benioff y veis, los creadores de Juego de Tronos, van a hacer su saga de películas para la plataforma Disney. Esa sí que es una teoría que estoy prácticamente seguro de que se va a cumplir, porque así vas a hacer, vas a provocar un aliciente más todavía para tener la plataforma. Sí, para unirte a ella. Pero ya te digo que el problema que le puedo ver es el tema, yo creo que el que va a sufrir a Rian Johnson porque alguien tiene... Es un daño colateral, sí que Kennedy es la principal valedora de esa persona dentro del estudio. Y tú dices que Kennedy no cortará cabezas en caso de que le pidan responsable. ¿Y a Rian Johnson de qué lo va a culpar? Se arriesgó con él y resulta que no ha gustado. Bueno, no ha gustado a una mitad, a la mitad del fandom. Sí, curiosamente ha hecho más ruido a esa mitad del fandom que no le gusta que a las que le gustan. Es lo más curioso, ¿verdad? Todos los CJ también te acuerdas toda la gente que defendía y que defiende todavía a Zack Snyder, la turra que están dando con... Relays de Snyder Cut. Con el Snyder Cut. Normalmente, oye, que lo liberen. Como sea un mierdón, como una copa de un pino, a ver qué hacer después. Pero si mi problema es que yo en redes sociales me estoy quejando mucho de eso, pero que mi problema no es que lo saquen o no. Yo quiero que lo saquen, si lo he dicho desde aquí muchas veces. El problema es que son unos putos pesados, tío. Sois unos putos pesados. Que es una película, coño. Que es que no estamos hablando de un lanzamiento que, no sé, una nave colonizadora que va a colonizar a otro planeta. Porque la raza humana se está muriendo. A ver, pero es que hay un chiste. Aún en tema de cine, es una peli que probablemente no te va a aportar. Nada. Pero no me des la turra, tío. No me estés diciendo, es que mira como hay pruebas de no sé qué haces tú. Que vale que me digo cualquiera. Pero si no, a ver, 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 a ver. A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que supuestamente es el corte que le enseñaron a los directivos. O sea, no está acabado tampoco. Esos cortes se enseñan antes y no tienen la mayor parte los cambios. Yo no voy a meterme ya en ese tema. Es simple. O sea, no me va a meterme en el tema de, uy, está terminado, está terminado, está terminado. Solo digo en plan de que sí, yo también quiero verla, pero no des la turra, que es una película, que no te va a cambiar la vida. A ver, hay gente que se toma esto, vamos. Oye, te recuerdo que hay gente que considera que el cine cambia su vida. A ver, hay cosas que te pueden cambiar la vida a nivel personal, pero de verdad no va a crear una impronta en la historia de la humanidad. No, ninguna peli de eso, pero es ninguna peli de, realmente, a nivel de la historia, ni a la historia de cine. Por mucho que nos empeñemos, aparte de a nivel de taquillazos, no creo que... La historia del cine, o sea, perdón, que la historia de la humanidad no se escribe con entretenimiento. O sea, no es indicativo. Tú puedes hablar de la historia del fútbol, de la historia del básquet, de la historia del cine. Es verdad que el cine tiene esa parte de arte que ahí sí que entra dentro de la humanidad. Pero eso es otro tipo de cine que no es de entretenimiento puro. Bueno, vamos, en fin, da igual que nos metemos. Es que este tema me cabría mucho porque hay mucha gente en redes sociales que ya te va buscando en plan, vosotros dijisteis que no existía una Snyder Cut, pues toma la Snyder Cut y yo si todavía no la he visto, pesando que no la he visto. Tomadla, Snyder Cut. Que alguien diga que existe. Si nosotros ya lo dijimos, es que sí, una Snyder Cut existe la que enseñaron sin acabar. Madre mía. Eso es lo que dijimos. Y que no se puede leer y que como distribuís algo que no estará, o sea, sea todo pantalla verde. Cuéntame cómo distribuyes eso. Bueno, ya está. Vídeo fuera. Vamos a la frente. Nuestra opinión sobre Star Wars ya la conocéis. Y esperamos vuestra reacción en los comentarios. Nardos a la frente. Esa es la espalda. Dame cabreo, macho, que os doy un fuerte. Saludos. Y recordad que hoy a las diez y media, horas españolas, 22.30, están en el canal de Arroverso. Pero es Arroverso. Arroverso. Pero es Arroverso. Arroverso. Es Arroverso o Loroverso. Es el Arroverso, crossover, Loroverso. Pues me ha hecho, fíjate, ayer lo comenté en Twitter. Es muy egocentrista, a ver tu apellido ahí y todo eso. Pero tiene punch. O sea, tiene punch a nivel de Arroverso. Te has dado cuenta que igual los juntáis. Hay cuatro gaticos y tienes que añadir a los de Ceratopía que lo vean. Los Ceratopía nos están ahora mismo, tienen una cuenta atrás y mitad de la plaza de Ceratopía. Ceratoplace. En realidad cuando la veáis lleva unos cascos. No son unos cascos, son una especie de emisores de pantalla para Ceratopía. Ceratoplace. Es una locura, es una pasada. Bueno chicos, que vaya muy bien. Ceratoplace. Ceratoplace porque estoy bailando.